deshabilitó nuevas salas de lactancia materna en diferentes consulados y embajadas de El Salvador con el objetivo de brindar un espacio adecuado para que las madres puedan amamantar a sus hijos mientras realizan sus trámites. Estamos habilitando 37 salas de lactancia en la red consular de El Salvador en todo el mundo para que las mamás salvadoreñas y de los países donde están los consulados tengan historias exitosas de lactancia. La ley Amor Convertido en Alimento para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna tiene como objetivo el garantizar el derecho de todas nuestras criaturas, todas nuestras niñas y niños a recibir leche materna durante los primeros años de vida. Nuestro compromiso es asegurar las condiciones adecuadas para que tanto el bebé como su madre tenga una experiencia positiva y exitosa en ese proceso.